Hola, yo soy Inmacías Hernández, tengo 26 años, soy licenciada en Comunicación y Emprendedora y soy Miss Durango 2023. Llegué a ser Miss Durango porque buscaba hacer algo diferente en mi vida, algún reto que me motivara y que a la misma vez me permitiera ayudar a quien más lo necesite. Para ser honesta, no ha sido un camino fácil ni sencillo. Implica muchísimo compromiso contigo misma, con amigos, con familiares y con un extenso equipo de trabajo. Implica muchísima dedicación y muchas ganas de representar a tu Estado. Mi proyecto se llama Sin Dejar a Nadie Atrás. Es un proyecto de ayuda humanitaria para niños y adolescentes en contexto de movilidad que son el grupo más vulnerable entre los migrantes que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Espero de Miss México que sea un proyecto que me marque, que me llene de enseñanza y que me haga merecer en todos los aspectos positivos de mi vida. Me parece una idea fresca y novedosa. Creo que beneficiaría a todos aquellos que siguen los concursos de cerca y a los que no les permitiría ver desde otro ángulo todo lo que conlleva la preparación y el detrás de un concurso de belleza. Una mujer chingona es la que inspira a otras personas a ser valientes, aguerridas y decididas a tomar las riendas de su propia vida. Soy Jocelyn Macías Hernández y soy una mujer chingona. Chingón.